¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estén pasando muy bien. Aquí su panita Pinceladas, una vez más con ustedes, deseándoles bonito día, que la pasen bien. Déjame en los comentarios los que son free to play totalmente, así que no le meten nada al juego. ¿Cómo sienten sus ligas? En cuestión de matchmaking, el emparejamiento, en cuestión de balance, en cuestión de meta, en cuestión de hackers, en cuestión de los farmers, si están en ligas bajas. Déjame ahí tu opinión. Hoy y hasta el viernes vamos a regalar, ojito con esto, un arma que se llama Chione. Tiene 600 metros de alcance, un efecto de congelación y es anclaje mediano. Si quieres participar, dejas tu opinión de lo que te estoy preguntando o del video y tu idea de plataforma y a cuál robot le vas a colocar esa arma si te la ganas. El día sábado y domingo, y el lunes posiblemente, yo mismo voy a enviar de a poquito los premios. Los ganadores van a estar en la página web pinceladasgraficas.com para que puedas chequear allí si tu idea sale. Fíjense, hay unos chismes, aquí dicen rumores, algunos chismes que han estado dando vuelta por las comunidades. Lo he visto más que todo en YouTube, en Reddit y lo he visto en Facebook. Son cosas que oficialmente nadie sabe nada, pero que se han propagado por allí. Entonces vamos a hablar de lo que sí es verdad o de lo que es totalmente falso. Esto es un post de alguien que es bastante confiable en la comunidad de Reddit y nos deja claro qué es lo que está pasando más o menos. Vamos a comenzar con esto, que son los módulos activos para los titanes. Dice la respuesta no, no en el corto plazo y no está en los planes actuales. Los titanes antes, te voy a ser sincero, eran muy fáciles de ser destruidos, no brillaban como hoy en día. Ya el piloto les dio como ese brillo. Algunos titanes son imposibles de destruir si mezclas habilidades de piloto más unos módulos pasivos. Yo opino que esto no va a pasar, pero algo he aprendido en el juego. Cuando yo comencé no habían pilotos, no habían módulos, no habían drones, pilas de energía, etc. Entonces si algo he aprendido es que el juego tiene que ser innovador para que la gente se siga enganchando, gastando recursos. Porque si no, qué sentido tiene jugarlo, ¿no? Cuando llegas a tener todo al máximo, pues qué sentido tiene entonces seguir jugándolo si no puedes gastar los recursos en algo. Entonces quizás en algún futuro lejano posiblemente llegue algo que tenga que ver con módulos activos para titanes. El segundo punto, el ultimate será Hawk. El Hawk, el próximo, aquí dice no, el próximo será el Raker. Bueno, esto está más que claro porque estaba en el test server. Pero el Hawk, pensando bien como si fuese un ultimate, sería muy interesante una versión ultimate del Hawk. Es un mata titanes. Fue el primer mata titanes de verdad, de verdad que hacía un daño descomunal. Tú matabas un titán con un Hawk, pero el problema fue que mataba a todo también. O sea, mataba a titanes y mataba a todos los robots viejos sumamente fácil. Y darles el poder de una edición ultimate volvería a esto una demencia, ¿no? Pero fíjate, ya tenemos el Burgazali con Shock Trains que literal hace una instant kill. Entonces, no sé si a este ritmo cada mes sacan una versión ultimate, tarde o temprano van a sacar una versión del Hawk. Por lógica, ¿sí? Porque están sacando versiones ultimate, 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 ultimate. Tarde o temprano va a venir quizás un Hawk en un futuro. Pero por el momento no. Se van a eliminar las pilas de energía. Ya hice un video de esto hablando, pero por lo que veo, esto sigue por allí en la comunidad dando vueltas. Aquí nos dicen, no, vamos, alguien realmente piensa que las pilas de energía, uno de los recursos que más se necesita y que más gastan, será eliminado. Bueno, yo cuando hice mi video, yo dije que yo dudaba mucho de esto porque es algo que yo considero pay to win, ¿sí? O sea, tienes que pagar para conseguirlas en una cantidad suficiente para jugar en campeón. Quizás en ligas más bajas no, lo que te puedas ganar gratis es suficiente. Pero en campeón, yo a veces gasto en una partida 3.000, 4.000 de pilas, incluso más. Entonces, dejando claro este tema, no van a ser eliminadas las pilas de energía. Ojo con eso, para que no te angusties. No tengo, si tengo, ¿qué va a venir? No hay ni otra moneda. Bueno, ya eso está más que claro. Ya lo había dicho, pero lo vuelvo y lo repito. No, no tiene lógica. Y si sacan una nueva, ¿para qué sería así? Si ya de por sí está monetizada. El cuarto punto, Mike Games, que es el dueño de Pixonic, venderá el juego. Aquí fíjate que esto me gusta, fíjate. Nunca digas nunca, pero repito, es una tontería total a corto y mediano plazo, ¿sí? Esto nunca digas nunca, también se lo fuese puesto aquí y aquí. Porque puede suceder, es decir, o sea, es algo posible en algún futuro. Ahora, ¿qué fue lo que sí pasó? Lo que pasó es que el juego, hace años atrás, pudo entrar al mercado de la China, ¿sí? Me acuerdo que yo conocí a alguien que era de la China. Y luego perdió como que la oportunidad de estar allí por situaciones distintas. Y ahora ha vuelto a ese mercado, fíjate. Warlock se ha lanzado en China junto con un socio chino. ¿Por qué con un socio chino? Quizás la gente se confundió con esto. Porque en China así es la ley. Cualquier cosa que sea de extranjero tienen que entrar a su mercado mediante un socio que pertenezca a ese país. Y bueno, esto lo investigué, es verdad. Y es lo que sucede no tan solo en los juegos, sino en otras materias. En otros ámbitos también sucede lo mismo. Así que My Games no va a vender a Warlock Robot. Pero sí va a tener un socio chino que se va a encargar de distribuir el juego en ese país. Ahora, ponte a pensar. Yo investigué cuál es la comunidad que hay de personas allá. Y hay algunos juegos en China que no tienen comunidad. Pero en China la comunidad es inmensa. Y esto abre una puerta no tan solo a que Warlock Robot se vuelva mucho más rentable. Dure más años. Sí, porque si consiguen muchísima más gente nueva, va a durar mucho más años. Y también nosotros como jugadores, si establecen poder mezclar servidor. Y bueno, va a haber mucha más gente jugando, etcétera, etcétera. Me parece súper positivo esta noticia. Ya la había visto, pero pensé que no había pasado nada. Pero oficialmente sí está en ese proceso de tener sus socios chinos y meter el juego allá, etcétera. Por allí está muy bien. Mil puntos. Esto me encanta. No sé cuándo va a suceder, obviamente. Pero me parece sumamente genial. Ahora, fíjate. Aquí da un consejo que yo le he dicho varias veces. Trata de estar pendiente de los canales oficiales del juego. Ellos tienen un Discord, tienen un Facebook, tienen un Reddit. También tienen por allí un Instagram para que te puedas estar al tanto. Por aquí dicen algunos mentores que hablan inglés. Pues obviamente Adrián siempre está por allí. Aunque hay muchos más. Por aquí ponen a Tony, etcétera. Pero hay muchos más por allí que te pueden dar información fidelina. Y bueno, yo lo que particularmente opino de todo esto es que estas dos cosas pueden ser posibles. Porque no suena mal módulos activos cuando el juego necesita innovar, que ya se les acaben las ideas o sacar algo nuevo. Y el Hulk, tarde o temprano, creo que sí, posiblemente. Yo lo que aspiro es que haya una edición ultimil del Leo. No mames, el Leo necesita una. Fíjate lo que yo aspiro. El Leo. El Ravana necesita una. Sí o no, es lo que a mí particularmente me gusta. Y el Shell sería el otro. Esas tres cositas me gustan muchísimo que salgan en una edición ultimil, ¿no? Y que sean un poco fácil de conseguir. Entiendo que algunas como la Burgazari, Chotén, que te da mucha ventaja, sea imposible de conseguirla, muy difícil. Pero que también hayan ediciones ultimil un poco más for-to-play amigables. Que no signifique que sean malas, sino que sean un poco más accesibles, ¿no? También se haya chido eso por allí. Y bueno, gente, espero que esto te quede claro para que no confundas las situaciones. Hay un último punto que yo lo voy a añadir, que es el cambio que se le va a dar a los módulos pasivos de los robots. Eso sí fue anunciado por allí. Creo que a principios de año que iba a venir como que un cambio, que no sé qué. Oficialmente en el juego dio como que un teaser de eso. Pero no se sabe absolutamente ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni nada por el estilo. Yo me puse a investigar en los juegos de robots que ya existen, ¿sí? Los juegos que ya están en PC y en mobile. Y muchos manejan no módulos pasivos, sino más bien como habilidades. Ejemplo, el Fenrir, no colocarle reparación amplificada, sino como que desarrollarle una habilidad que tenga que ver con defensa o vida, durabilidad o algo así, dentro del robot. Y bueno, eso significaría, yo pienso que si el juego va a cambiar ese estilo, significa que quizás no va a comenzar a hacer tantos nerfeos como antes. Por lógica, porque si el jugador va a invertir más y más y más en su robot, pues no tendría mucha lógica que a los 3-4 meses haga un balance. Y ya han pasado como 3-4 o quizás 5 meses desde el último balance. Entonces han estado por allí frenados en ese punto. Y finalizar con ese tema de los balances. Han habido por allí noticias falsas de balances o especulaciones o filtraciones o chismes. La cuestión es que si tú juegas World Robots, ya sabes que todo lo que está chetado siempre es balanceado. Sí, casi siempre lo que vuela. Ejemplo, el left field, las metralletas, las armas de 500, 600 metros. Todas esas cosas que están absurdamente fuertes. Siempre tarde o temprano son balanceadas porque el juego necesita como que acoplar las cosas. Hace poco le pasó al Titan Newton que te mataba prácticamente de un tiro o a veces no te dejaban caminar porque uno te hacía volar, el otro te hacía volar, el otro te hacía volar. Entonces el juego llegó como que al colapso y le hizo un mega nerfeo. Mi consejo es trata de no tener tanta meta. Eso es todo. No tener tanta meta. Si tú eres free to play, trata de no enfocarte en tener tanta meta si quieres jugar a largo plazo. Se les quede gente, pase amor para todo el mundo. No se les olvide participar. Únanse por allí al canal de WhatsApp oficial del canal. PinceladasGraficas.com es mi página web y mi código en la tienda oficial es Pinceladas.YT. Pase amor. Bye bye.